Música Ok gente, bienvenidos una vez más a Cellit Games, esta vez vamos a aventarnos una partidita en Identity V. ¿Qué pensaron? ¿Battlefield 3? ¡Nel! ¡Ni merga! Es un fucking Joseph que parece ser. Voy a tomar su fotito. Mierda. ¿Cómo voy a hacer que luchar? ¿En serio? Justo cuando me quité me sale una calibración. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a quitar nada la máquina Ok, yo creo que irá a ir a obligar a ir a caer novia Ok, ok 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 Muy tarde Ok 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 No, no, no. 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 No, no.